... Hay muchos ciudadanos que no estamos dispuestos, ¿verdad?, a poner en peligro la democracia. Esa democracia que tanto sudor, que tantas lágrimas, que tanta sangre ha costado conseguir. Eso que se presenta con una votación no tiene garantías democráticas. Tiene la garantía de que no es democrática. Para nosotros, las urnas, las votaciones, el censo electoral, son sagrados. Algunos han confundido una caja de cartón y un papel con cruces, con un referéndum o con un sistema democrático. Y nada tiene que ver todo lo contrario. Precisamente lo que algunos quieren hacer hoy, están haciendo, es ir en contra de las leyes democráticas por las que nos hemos organizado como sociedad. Por eso es un buen eslogan el de este acto. Con la democracia no se juega. Nunca el objetivo político de un dirigente debería ser levantar muros entre compatriotas de un mismo país. Nunca debería ser el objetivo político de nadie. Pero lo es. Y Europa hoy se enfrenta a un gran adversario, incluso enemigo, me atrevería a decir, de la unificación europea, de los valores europeos. Que son los populismos, en forma de separatismo, en forma de nacionalismo, llámenle como quieran. Porque nosotros estamos construyendo un mundo global, una Europa unida, unos Estados Unidos de Europa donde nuestros hijos puedan circular simplemente con el mero hecho de ser ciudadanos europeos. Esos valores que defendemos es lo que nos hace fuertes. Esa humildad y a la vez esa ambición tremenda que tienen cada uno de ustedes. Ciudadanos no tiene suelo, pero tampoco tiene techo. Ni nos lo van a poner ni nos lo podemos poner. Para eso estamos. Así que nuestro objetivo, señores, es hacer a la gente un poquito más feliz. Y Ciudadanos tiene soluciones y ganas de proponerla. Así que adelante. Muchísimo ánimo y muchísimas gracias. ¡Es CIEMP! 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 Gracias.